Renault Ibericar Fórmula se traslada a Palmones. Fieles a nuestro compromiso de avanzar para mejorar, le comunicamos que Ibericar Fórmula Algeciras y la línea concesionario oficial de Renault y Dacia se trasladan a Palmones con el fin de ofrecerles un servicio mucho más completo y centralizado. En las nuevas instalaciones de Palmones ofrecemos todos los servicios que veníamos prestando hasta el momento. Venta de vehículos nuevos Renault y Dacia, vehículos de ocasión, venta de recambios, taller de servicio rápido, mecánica, chapa y pintura y grandes posibilidades de financiación. Gracias a las nuevas instalaciones en Palmones, además de tener un acceso mucho más cómodo y cercano para todos nuestros clientes en el campo de Gibraltar, hemos ampliado el parking, los horarios e incluso disponemos de un servicio de traslado para todos aquellos clientes que lo demanden. Nuestro nuevo horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados de 9 a 30 a 21 horas, ambos horarios ininterrumpidos y durante todo el año. Visítenos en el polígono Palmones 3, carretera A7, salida 113B. Renault Ibericar Fórmula, ahora más cerca de ti.